Muy buenas chavales, bienvenidos al nuevo vídeo y vamos a continuar donde lo hemos dejado en el último vídeo recordad que hemos atrapado a uno que no era después de pasear por un pueblo a ver, que tenemos que hacer en aquel entonces yo era un teniente que hacía trabajos sucios la navidad de los malos incluso 10 años después muchos de ellos todavía conseguían material nuclear muchos de ellos incluyendo a Inran Sakaev por supuesto no podíamos dejar que pasase eso dinero por barras de combustible gastadas esa es la maldita receta de la destrucción era la primera vez que nuestro gobierno autorizaba una orden de asesinato desde la segunda guerra mundial estaba a las órdenes del capitán Macmillan suena interesante la verdad Ronsakaev pues supongo que tendremos una misión así un tanto peculiar habrá que aprovechar joder que le han tocado hoy esto estamos a puntito a puntito quiero saber a ver por donde nos toca la verdad prefiero ir a patas que en el helicoptero avión a ver que no digo que no me guste la verdad está chulísimo pero demasiado radiación tenemos que dar un rodeo sígueme y permanece agachado cuidado hay bolsas de radiación por toda esta zona si absorbes demasiado eres hombre muerto vale a la espera contacto patrulla enemiga justo delante permanece agachado y muévete despacio no nos podrán ver con nuestros trajes de camuflaje elimina a uno mientras los otros no miran vale podemos cargarnos a ese a ver muévete pendejo elimina a uno mientras los los tenemos encima abrid fuego enemigos por las hierbas altas los han visto liquidados los han visto liquidados los han visto liquidados eh putos perros ay yo no quiero matar a los perros bueno no pasa nada a tomar por culo vamos con todas contacto patrulla enemiga justo delante permanece agachado y muévete despacio no nos podrán ver con nuestros trajes de camuflaje los tenemos encima abrid fuego enemigos por las hierbas altas para que pollaes wey contacto patrulla enemiga justo delante Permanece agachado y muévete despacio No nos podrán ver con nuestros trajes de camuflaje A ver Elimina a uno mientras Abatido Buenas noches Muévete Vale Alto Si damos un rodeo hay más cobertura Cuatro tangos dentro Ni se te ocurra Bueno Espera aquí, tango junto al coche Elimínalo en silencio o déjalo pasar Tú decides Coño Si mete este la cabeza No puedo Vale Ya Muévete El tío metí ahí la cabeza Como coño iba A eliminar al otro No te muevas Tenemos a un vigía en la torre de la iglesia Y una patrulla que viene desde el norte Vayamos a por una vista mejor ¿Aún tienes a tiro al vigía? Pues sí A ver A ver A ver A ver Espera Está en la torre Maravilloso Objetivo acercándose por el norte Inalo en silencio o déjalo pasar Tú decides Los tenemos encima Abrir fuego Vale Eliminado No olvidarán un cadáver Esto se va a liar Zona despejada ¿Has oído? Ah, pues sí Helicóptero enemigo Al suelo Quédate en las sombras Ok Vamos Vamos Un tanque Al suelo Ya El tío Se mueve No se mueve No se la verdad Tranquilo muchacho Son demasiados Deja que se vayan Tranquilo Y no dispares Intenta adelantarte A sus movimientos Si tienes que maniobrar Hazlo despacio Y con firmeza Nada de movimientos rápidos Vamos A ir hasta El árbol Sé que nos estamos Alejando Un poquito Uff Hostia, chavales Esto está un poco Tenso Y es que si nos liamos A disparar Como que Corre Corre Por tu vida Corre Y la madre Que los parió A ver Al suelo Ya Vale Está Ahí Tranquilo muchacho Son demasiados Deja que se vayan Tranquilo Y no dispares Intenta adelantarte A sus movimientos Si tienes que maniobrar Hazlo despacio Y con firmeza Nada de movimientos rápidos Vale 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 Oh mierda Los tenemos encima Abre fuego Come granadas Caldón A tomar por culo Ha muerto Por mi culta Que cojones A ver si Yendo justo pegaba A él Bueno Tranquilo muchacho Son demasiados Deja que se vayan Tranquilo Y no dispares Intenta adelantarte A sus movimientos Si tienes que maniobrar Hazlo despacio Y con firmeza Nada de movimientos rápidos Vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Está jodido, chavales! A ver, ya me voy a meter por aquí. Este es surdo. Mantente lejos de las zonas radiactivas. Tranquilo, muchacho. Son demasiados. Deja que se me dan. Tranquilo y no dispares. Capitán está algo alejado. Intenta adelantarte a sus movimientos. Si tienes que maniobrar, hazlo despacio y con firmeza. Nada de movimientos rápidos. Yo creo que por aquí podríamos pasar. Lo que no sé, el tanque este... Por debajo... ¿Pero qué coño? Si por debajo cabemos perfectamente. Al suelo, ya. Estás sordo. Mantente lejos de las zonas radiactivas. Que teniendo zona de radiación al lado... No creo que pase ni cerca. Tranquilo, muchacho. Son demasiados. Deja que se vayan. Tranquilo y no dispares. No. Intenta adelantarte a sus movimientos. Si tienes que maniobrar, hazlo despacio y con firmeza. Nada de movimientos rápidos. Ok. Estás sordo. Mantente lejos de las zonas radiactivas. Vale. Creo que por aquí podríamos ir bien. Estamos... Justo pegados a las zonas radiactivas. Estás sordo. Mantente lejos de las zonas radiactivas. Coño, cállate, pendejo. Venga. Avanza. Va. Vale. Vamos. Despacito y bien. Sí, hombre, sí. Callate. Joder. Tuvimos que pegarnos a la mierda esta. Para poder... Pasar esto. Lo que yo no entiendo es que si había espacio debajo del tanque, pues qué coño no... No ha dejado... Pasar. Vale, ahí lo tengo al tío. La cosa es que al tío no lo ven, pero a mí sí. Sí, también. Vale, poco a poco. Poquito a poquito. Suave suavecito. Ahora, una canción tan mala como se pega, macho. Sígueme. Un montón de tanques destrozados. Parece que ya han eliminado a los hombres que no pudieron comprar. Vayamos a por una vista mejor. Eliminarlos sin alertar a los demás no va a ser fácil. Pero una vez más, tampoco lo es pasar inadvertidos. Tú decides. Ah, a ver. Ahí veo dos. Seguguen. Aquí hay dos! Arac lashどもo. Enocen. Es una granja. Ahí está. Aquí hay dos. Aquí hay dos. Seguen. Aquí hay dos. Los han visto. ah, eh, chiquita, viva vale La palabra sigilo no significa nada para ti, ¿verdad? Muévete. No. Si es más emocionante eliminar a todos. Antes no porque tenían tanques, pero si no me hubieran enfrascado ahí a tiros. Quédate en las sombras. A ver, quédate atrás. Sigue agachado, es mío. Así es como se hace, vamos. Alto. Espera aquí. Deberíamos esperar un poco para ver si la patrulla pasa otra vez. La patrulla viene hacia aquí, atrás. Bueno, yo me he quedado aquí, que aquí no deberían verme. Agachadito. Tango abatido. Zona delantera despejada. Ya. Un carrito a la compra. Sigue oculto. Muévete. Por aquí, vamos. De ahí fuera hay una puta convención. Prepárate para moverte a mi señal. Sígueme de cerca. Te espera. Coño, que yo te estoy esperando, mamón. Vale, ya. Vamos. Vamos. Muévete más rápido. La música te pone así sencillo, la verdad. Viene un camión. La usaremos como cobertura. Sigue avanzando. Yo no paro, wey. Pero me molesta tener que estar viéndote el culo. Pero me molesta tener que estar viéndote el culo. Espera aquí un momento. Cuando se vaya en sala arrastrándote y permanece agachado. Una granada sería una estupidez, me imagino. Esperad, esperad, ya. ¿Listo? Ya. Espera. No nos ha visto nadie. Sigamos adelante. Por aquí. Vamos. No te muevas. Franco Tirador, salida de incendios cuarta planta justo delante. Elimínalo o informará de nuestra posición. Maravilloso. Muévete. Ok. Ok. Ya. Coño, pues otra vez. Zona despejada. No bajes la guardia. Todavía no hemos llegado. Vale, parte a guardar. No. Déjalo en paz. Es un perro salvaje. El chuchu no parece muy amistoso. Mantén la distancia. No hace falta atraer la atención de forma innecesaria. Venga. Está bueno. Venga. 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 Movimiento, señor. Zona delantera despejada. A ver, aquí arriba Mira este lugar, 500.000 personas vivían en esta ciudad Ahora es una ciudad fantasma, jamás había visto algo así A ver Y toda la vuelta para ir al mismo sitio seguro Se va a bajar, no? Y claro, toca bajar por las escaleras, cago la puta Por aquí vamos Podríamos haber saltado y bajamos por las puñeteras escaleras Y bueno chavales, aquí lo dejamos Dejad like, comentad, suscribiros Y hasta otra, adiós Y ya está